Hoy vamos con un truco muy sencillo para jugar al Fortnite desde Playstation 4 por ejemplo contra gente que está jugando en PC o con ellos y también contra Xbox One es decir que vamos a poder jugar de una forma muy sencilla en modo multiplataforma ¡Vamos con ello! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro vídeo de Itunes Tecnomundo Yo soy Jorge y la verdad es que voy a hacer un vídeo muy sencillo y es lo que pretendo hacer un vídeo realmente sencillo para conseguir esto de jugar entre diferentes plataformas al Fortnite y es porque muchos de vosotros me lo estáis preguntando por privado en Twitter o incluso en Instagram y la verdad es que aprovecho esta oportunidad para deciros que me encanta que me preguntéis que estoy disponible para cualquier duda, lo único que muchas veces no tengo tiempo para contestar a todo el mundo pero siempre que pueda estaré para ayudaros en todo lo que pueda o sepa y sin más vamos a ver el truco que os decía hoy que es que no es ni truco ni nada, es súper sencillo es realmente cómodo porque todo va con nuestra cuenta de Epic en este caso yo estoy grabando desde mi Mac y aquí estáis viendo que desde la propia página o incluso después del programa que se me instala este de Epic voy a poder meter mi cuenta y la verdad ya aprovecho para deciros que estoy jugando desde el Mac y no recomiendo jugar desde un Mac al Fortnite de ninguna manera es súper lento, laguea muchísimo y la verdad da igual que le pongas el mando de la PlayStation 4 la experiencia es mala por muy potente que sea el Mac como es mi caso no tiene una buena experiencia y ahora estarás viendo que tengo nivel 4 y es porque esta cuenta me la he creado hace muy poquito porque tuve un problema con la otra pero bueno en definitiva tampoco tengo muchos amigos así que estoy abierto a que cualquiera me podáis agregar y echamos una partida o lo que sea aquí estáis viendo mi usuario así que bueno en este caso me sirve para lo que os quiero mostrar y es que una vez tengo metida mi cuenta de Epic en mi Mac o en mi PC o en mi Xbox One o en mi PlayStation 4 siempre que tenga mi cuenta metida voy a poder agregar amigos de Epic es decir de cuenta Epic de forma que yo tengo una cuenta dentro de mi juego Fortnite y otra persona tiene su cuenta siempre y cuando yo le agregue pues voy a poder tenerle como amigo aquí se hace una petición de amistad como toda la vida y ya a partir de ahí a mi me sale cuando voy a empezar la pantalla a quien puedo añadir a pesar de que esté en PlayStation 4 como está ahora mismo que se está viendo que está en el logo de PlayStation 4 porque Edu ahora mismo está jugando en PlayStation 4 a partir de aquí yo lo he probado con diferentes amigos he jugado desde PlayStation 4, desde Xbox, desde PC, desde Mac todos juntos o sea no hay ningún problema de jugar en multiplataforma y los servidores son comunes de forma que tu puedes jugar contra gente que está en PlayStation, que está en PC o sea eso va a dar exactamente igual lo que no sé es si tenemos un pequeño handicap porque creo que en alguna plataforma que otra es más fácil de construir y eso también facilita un poco el juego de una a otra plataforma por lo demás como os digo no tiene más misterio es simplemente tener vuestra cuenta de Epic conectada y actualizada y también aprovecho para daros un pequeño consejo y es que lo que es el chat de Epic, lo que es el chat de voz va fatal así que intentad no utilizarlo porque realmente hay muchísimas mejores opciones que este por ejemplo Discord o Skype o lo que os dé la gana pero el chat de Epic yo en mi experiencia va un poquito un poquito mal por mi parte chicos nada más esto es lo que os quería compartir de mis experiencias jugando al Fortnite tengo pendiente subiros un gameplay cuando termine de hacer una buena partida que merezca la pena ver así que bueno déjame un like si quieres verlo y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos pues aquí tienes un botón para suscribirte y verme en mucho más en un futuro espero que sea así y que nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!